Una lesión nunca llega en un buen momento, 7 mucho menos. Con la enfermería llena el atleti afronta 10 días en los que se juega casi todas sus opciones, tanto en Liga como en Champions. Simeone deberá improvisar su enésimo plan de emergencia, sobre todo en materia defensiva, y es que se ha quedado literalmente sin centrales. Ya ante el Sporting tuvo que recurrir a su tercera opción atrás. Las bajas de Xavitz y Godín le obligaron a alinear en el once titular la dupla formada por Hernández y Jiménez. Los asturianos se llevaron los tres puntos, pero esa no fue la peor noticia. El central uruguayo no pudo terminar el encuentro. Por si no tuvieran ya poco, la Semana de Compromisos Internacionales se ha convertido en una auténtica semana de pasión para los rojiblancos. Lucas sufrió con la selección sub-21 francesa una fractura cervical que le hará estar de baja a tiempo indefinido. El primer posible recambio, tal y como ya vimos ante el Eibar, hubiera sido Saúl, pero tampoco podrá ser. El centrocampista tuvo que abandonar la concentración de la rojita tras sufrir un esguince en su tobillo izquierdo ante Croacia. De esta manera, pocas opciones le quedan ya a Simeone para confeccionar la defensa. Nacho, Monsalve o Teo Hernández podrían debutar con el primer equipo, o Augusto Fernández y Craneviter variar su posición habitual para recalar en el eje de la zaga. Pero no es únicamente atrás donde Simeone tendrá problemas para confeccionar sus próximos onces. En ataque, tampoco podrá contar con Yannick Ferreira Carrasco. El belga sigue arrastrando molestias desde su lesión de mediados de febrero y ha vuelto a recaer con su selección. Ya está en Madrid para comenzar su recuperación en una enfermería que comienza a estar ciertamente desbordada.